Bueno, para toda la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales de Ole Pingo TV, una gran invitación para que ustedes puedan ir acá a San Gil Santander, donde hay gente hermosa, donde hay emprendimiento. Y hoy, como siempre, estamos aquí en un lugar espectacular en San Gil Santander, en Body Power Gym, disfrutando de un espacio súper lindo y sobre todo siempre cuidándonos. Bueno, Mauri, bienvenido al programa de Ole Pingo TV. Bueno, a ti muchísimas gracias por la invitación, caracha. Bueno, como siempre. Sí, 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 muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, como siempre, un saludo muy especial para todos nuestros pingos que nos han acompañado ya a lo largo, este casi año y medio, ya casi, ¿no? Ya es junio, imagínate, ya junio 15 en ocho días. Día del Padre, ¿no? Mes del Padre. Mes del Padre, ya ahorita también tenemos la celebración del Día del Padre, unos buenos detalles de verdad, algo sencillo. El papá es más bien sencillo, la mamá sí es un poquito más difícil, pero bueno. Igual, como hemos dicho, la idea es que ese tipo de celebraciones del Día de la Madre, del Día del Padre sean todo el año, todo el año. Simplemente es una fecha comercial que simplemente un detalle, no compra el amor realmente de un padre o de una madre que puede tener hacia sus hijos. Entonces, igual, pues, es algo comercial, pero el resto del año es para celebrarlo. Nosotros acá, desde el espectacular Body Power Gira, acompañándolos a través de nuestras redes sociales, por Instagram, por YouTube, por Facebook, por donde nos vean y para que vengan y hagan parte de toda la familia del ejercicio, de la buena alimentación y, sobre todo, de sentirse alegre, sentirse bien, que eso es lo que realmente busca el gimnasio. Bueno, uno ve noticias, esta mañana había unas noticias tenaces de la obesidad en Colombia y cómo ha aumentado la obesidad en los niños. Es un asunto, amigos, pingos, ojo con los dulces, más que todo en los niños que están creciendo. Esto está teniendo un problema gravísimo, niños de 8 o 9 años con sobrepeso. Entonces, son cosas que usted de verdad tiene que tener cuidado, no los estén a cada rato diciendo, mami, mami, yo quiero ese dulce, quiero ese dulce. Y si no se lo dan, se pone a tirarse al piso. No, hay que de verdad tener cuidado y mucha atención con los niños, de verdad, con el sobrepeso. Bueno, Nini, cuéntanos qué nos vas a contar hoy. Hablando de dulce, a mí me encanta el dulce, el pingo. Entonces, y hay dulces muy sanos, hay dulces ricos, endulzados con stevia, la miel, que ese es uno de los dulces más naturales, 100% naturales, y también nos cuida bastante de nuestra salud. Y dulces bajitos en azúcar, que es que el problema es el azúcar en sí. Bueno, Mauri, les voy a contar. Ahí en nuestras redes sociales se pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que podamos crecer un poquito más. Y una invitación a toda la gente que nos está viendo, pueden entrar a nuestra página en Facebook de Ole Pingo TV. Desde la ciudad de Bogotá, sombreros y accesorios también. También hay una nota espectacular que es de Joana y de Silvia, son unas hermanas emprendedoras y de Marticas también, donde pueden encontrar gran variedad de productos como estas pulseras maravillosas, desayunos, sorpresas, decoraciones, ella hace, bueno, en fin, de todo. Son mujeres berracas, mujeres angileñas y emprendedoras. Por ahí está la notica para que ustedes puedan apoyar a esas mujeres tan maravillosas como es Joana y Silvia, hermanas. Ahora sí, Pingo, nos vamos con esta nota porque estuvimos en un lugar espectacular, molestando, haciendo la degustación. Eso fue algo espectacular. Participamos, Mauricio participó con un gran emprendimiento espectacular. Me fascinó, deliciosa las arepes MCM. Sí, precisamente mucha gente de la que se acercaba nos decía que muy ricas las arepas, pero pues porque tenían un grosor muy importante. Mi compañera Magali les echaba muy buen rellenito de pollo, carne, queso. Mira que las de queso se vendieron en cuestión, no exagero, cinco minutos. Espectacular y muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyaron también porque vieron que nosotros estamos ahí de Ole Pingo TV. A mí me compraron bastantes virgencitas, súper chévere. Que la gente nos busque, que nos ayude, que nos colabore y también pueda ayudar a esa gente del campo. Gente que llegó desde las cinco de la mañana, nosotros llegamos como a las seis. Y no, es una experiencia espectacular para que ustedes puedan también unirse con el SENA, con la alcaldía también porque hicieron una labor espectacular. Los profesores del SENA estuvieron pendientes de nosotros. Ay, la comida estuvo rico, ¿no? A usted le gustó sobre todo el almuerzo, ¿no? Sí, faltó la proteína, ¿no? Para la próxima, ¿no? Usted, Pingo, lo que quiere es un pedazo de carno, pero no. Pingo, nos vamos con esas notas que hicimos por ahí, unos en vivos, que una profesora por ahí se comió un gusano vivo. Vamos a ver cómo le fue. Ay, qué impresión. Proteína. Bueno, sí, vamos a ver. Esa es la proteína que usted necesita para la próxima en el almuerzo que van a dar allá. Bueno, pero ojalá muerto, vivo, no. Ya venimos. Están súper perdidos, es que hay mucha gente, es demasiado. Perdió el Pingo, vamos a ver, vamos a ver, pero esos acá lo podemos encontrar rapidito. Bueno, vamos a ver acá, miren, Mauri, acá. Ay, mire esto, ¿qué es? Qué belleza, mire. Hola, ¿cómo está? Un saludito para Ole Pingo TV. Buenos días. Venga, Pinga, ¿esto qué es? Son sopogas morío. ¿Y qué funcionan? ¿Sí o qué? ¿Para qué? Ellas se disecan y se muelen y quedan harina y se mezclan con otras harinas caseras que nosotros mismos hacemos para crear dietas para pollo, o sea, para aves. ¿Para qué? Ah, para las aves. Sí, señora. Y ya, Mauricio, pensó que era para comer o algo como las colones. Estas sí son para comer, estas sí no las podemos comer los humanos, son muy ricas en proteínas. Sí, señor. ¿Se comen así o sabios? Pues, si quieren. Vamos a hacer el experimento, Pingo. No, Pinga, yo ya desayuné, gracias. No, mentira, yo no. Porque, ay, ¿qué tal que me manden para el baño, imagínese? No, no. Sí, señora. Oye, qué chévere esto. Bueno, vamos a hacer el experimento. La gente quiere verlo, ¿usted comiendo un gusano vivo? Ya tengo mis gusanos. Ay, mire, huevos de cornisa, ¿cómo? A seis mil pesos cada cubetica vienen de 24 unidades. A mí lo que me gusta, este emprendimiento, ¿de qué es? Por ahí yo lo vi. Este es jabón, son estudiantes del Colegio Luisa Calvo de Gámbita. Son los proyectos de grado de ellos. Es un jabón artesanal a base de sábila. ¿Eso se le quita la mancha de jabón o no? Porque yo tengo manchas. Y suaviza la piel. ¿En serio? Suavizante y humectante y hay esfoliante. Qué ricos en nutrientes. Vamos a hacer una prueba, profe, aquí con Ole Pingote. ¿Usted es capaz de tragarse ese gusano? Oh, uno y más. Hagámosle, profe, venga, hagámosle. Vamos a ver. Se va a tragar el gusano. Agrávenla, agrávenla. ¿Qué quiere? Masticado. Como sea, profe, porque acá uno le da curiosidad. Recuerdo cuando yo estudiaba, el profesor me hizo comer, comían grillos. Y este es más rico en proteína. ¿Sí? Sí. Un desafío. Yo no soy capaz, mira, como... ¿No es capaz? No. Mire. Muchísimas gracias. Acá con Mauro y tenemos una gran inquietud. Estamos preguntando, yo vi o pensé que la profesora había masticado ese gusano, pero él me dice que no, que se lo trajo así. Digo, ¿será? Ahora, ustedes, pingos, que vieron la nota, ahí nos pueden escribir en las redes sociales del Facebook y nos comenta si ustedes vieron, si se los pasó entero o lo masticó. A mí me parece que masticó. No, yo vi que se lo trajo entero. ¿Será? Uy, sí. Impresionado. Bueno, esos son proteínas. Qué rico, ¿no? Bueno, esa es la ventaja. Para la próxima, vamos a ver. Sí. ¿Lo hacemos? De pronto. No, pero yo no cambio mi pollito, ni mi carne, ni mi cerdito, por eso nunca. Bueno, pingo, vamos a ver. Y tenemos por ahí otra notica para que se queden ahí con Robert Internacional, porque ese pingo va a ser una convocatoria. Y yo no soy estilista, pero voy a participar, a mirar y a aprender, porque esa es la idea. ¿Y de qué es convocatoria de qué? De estilista. Ah, uy, qué choc. Para enseñar lo que son las tendencias, cómo se tiene que dirigir hacia el público, bueno, en fin, Robert es un experto en todo lo que hace. Bueno, y si llegan a preguntar, ¿qué precio tiene o cómo es eso? No, eso es allá, todo es con Robert. La gente interesada allá en el salón de Robert, pueden llamar a Esmeralda, pueden llamar a Robert, ahí está el número telefónico, mejor dicho, pingo, para que ustedes puedan aprender y conformar el equipo de Robert. Porque Robert va a dar una sorpresa a toda la gente que está ahí. Y vamos a ver si Robert me lleva a donde él va a ir. Vamos con Robert. Robert siempre ha sido muy especial contigo a lo largo de estos años. No lo conozco, espero algún día pasar y conocerlo, a ver si me he hecho una arregladita a mis canas. No, un color rosadito, no. Robert es una persona maravillosa, siempre está dispuesto en ayudar, ayudar a la gente, enseñarnos porque sabe muchas técnicas, muchas cosas de otros países. ¿Usted sabe que la moda de unos países después de un año llega a Colombia a veces? Sí, normalmente suele pasar. Eso es lo que llaman las tendencias. Van recorriendo los países, esperando que tenga un éxito y así se va ampliando. Bueno, Robert lo que trae es conocimiento, viaja por todo el país, por todos los países del mundo y trae las tendencias acá, aquí en San Gil Santander y en El Socorro. Entonces tenemos que aprovechar todo eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver esa nota con Robert Internacional y ya regresamos aquí desde el Body Power Gym. Hola, bienvenidas y bienvenidos al mundo de belleza Robert Internacional. Hoy quiero hacerles una invitación a todos aquellos colegas, peluqueros, estudiantes de academias, estudiantes del SENA que quieran tener una profesión a un nivel internacional. Robert Internacional va a formar un equipo de peluqueros y peluqueras y estilistas de moda, de belleza que quieran ser triunfadores. Así que comunícate con Robert Internacional y les invito a que seamos triunfadores, a que tengamos una profesión a nivel internacional. San Gil y la provincia necesita de peluqueros y estilistas del más alto nivel. Así que comunícate con Robert Internacional. Bueno, muy bien mis amigos, continuamos aquí desde el Body Power Gym en ese ya mes del padre para que ustedes vengan, se acerquen y bueno, trajen muy bien su rutina. Lo mismo las mujeres, los niños, como siempre hemos dicho, lo importante del gimnasio es que venga la familia entera y hagan parte de verdad de la importancia de vivir el ejercicio. Bueno, profe John, como siempre, qué chévere verlo. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está? Bien, bien, señor. Buenas tardes, primero que todo para todos. Bien, bien. Bueno, profe, como siempre, nuestros queridos pingos nos hacen unas preguntas muy importantes que es bueno, alguien que conoce esto del tema del ejercicio, que maneja muy bien todo eso, nos explique. Hay algo que ya nos dice, profe, y es que por qué es importante calentar antes o hacer una, digamos, sí, una rutina de calentamiento, por qué es importante antes y después de la rutina. ¿Y si vale la pena hacerlo o no? Bueno, es importante iniciar con un calentamiento, en ese caso como cardio, bicicleta, elíptica, caminadora o con un bretrote para acelerar nuestro ritmo cardíaco. Esto prepara nuestro cuerpo para levantar pesas. No podemos iniciar una actividad física pesada, moderada, sin acelerar nuestro ritmo cardíaco porque vamos a entrar en frío. Entonces, vamos a lesionar, se van a romper nuestros músculos, las articulaciones van a sufrir. Entonces, por eso es necesario de 10, 15 minuticos iniciar con un buen calentamiento. Ah, bueno. Precisamente le iba a decir eso, profe. ¿Cuál sería el tiempo mínimo y máximo para realizar este calentamiento? Esa pregunta tiene varias respuestas. Empecemos por las personas que buscan una hipertrofia, es decir, un crecimiento muscular, de masa muscular. Para esas personas un calentamiento de 5 a 8 minutos sería lo correcto. ¿Listo? Si hacemos más de 8 minutos, 10, 15, 20 minutos. Para las personas que buscan solo la hipertrofia muscular, es decir, desarrollo muscular, crecimiento muscular, más allá de tener una buena salud, sino que quieren verse bien estéticamente, quieren tener músculo y se quieren ver grandes, de 5 a 8 minutos. Ya para las personas adultas, aquellas personas que quieren hacer actividad física moderada, con todo el gusto podemos hacer 15, 20, media hora, realizamos la actividad física y terminamos nuevamente con el cárter. Profe, ¿si es cierto que este tipo de ejercicio ayuda a bajar de peso, haciéndolo seguido, digámoslo de esa manera? Sí, claro. Es efectivo. No en un 100% porque no el cuerpo de todas las personas funciona por igual. Todos tenemos un metabolismo diferente. Lo que sí es efectivo, más allá de hacer el cardio muy seguido, es el levantamiento de pesas. Así no sea muy pesado, porque es un esfuerzo que está requiriendo el cuerpo. Entonces, levantar pesas es adecuado para bajar de peso. Vale, profe, muchísimas gracias. Recordémosle, por favor, a todas las personas que quieren venir al gimnasio, ¿cómo es el horario acá en el gimnasio en Body Power Gym? Claro que sí, el horario va de lunes a viernes, 5 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 9 y media de la noche. Los sábados, de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la noche, perdón. Y los festivos entre semana, 9 de la mañana, 12 del mediodía. Vale. Profe, lo dejo porque allá está la gente con la pesa encima, profe. Muchísimas gracias, profesor. A todos nuestros amigos que vengan aquí y hagan parte de este espectacular gimnasio. Un saludo muy especial a Erick Mujica, quien nos presta a estas instalaciones y para quien nosotros, con mucho gusto, le hacemos este trabajo. Bueno, nuestros queridos pingos, muchísimas gracias. A nombre del Pulpo Cediel, Nini Joana Bayona y quienes habla, Mauricio Huertas. Nos vemos muy pronto para otro programa aquí, desde el Body Power Gym. Hasta luego. Chao, chao.